hola amigos bienvenidos somos Samuel y Audrey desde el bolsón Argentina seguimos aquí en el bolsón decidimos quedarnos unos cuantos días más porque nos ha encantado el lugar y mañana hay una fiesta en Cholila el asado más grande en toda Argentina como nos íbamos a ir antes de eso muy muy interesante va a ser divertido pero en fin el video de hoy hoy vamos a intentar de hacer nuestro primer asado argentino nosotros dos sin ayuda gringos comiendo asado gringos los gringos preparando un asado y así ustedes siguen nuestro canal ya saben que solemos hacer muchos asados con mi papá en Canadá él es argentino le encanta la parrillada y bueno hoy lo vamos a intentar nosotros por nuestra propia cuenta y si vamos a necesitar un poco de suerte creo así que vamos a ver qué tal sale bueno aquí tenemos nuestra es como un barril que adentro está nuestra parrilla y esto es para ajustar el nivel de la parrilla subir y acá tenemos como una pequeña chimenea para que se escape el humo y bueno vamos a comenzar primer paso a hacer un fuego que necesitamos acá tenemos un poco de leña para el asado y más más leña más leña por allá hay un montón de leña no vamos a necesitar tanto pero si comencemos tenemos al perro acá nosotros le llamamos doggo no sé cuál será su nombre verdadero pero nos va a acompañar me parece que sí él ya sabe lo que está pasando se viene un asado ya se ha dado cuenta ok entonces ahora estoy copiando lo que he visto a mi papá hacer tengo papel esta es la propaganda del supermercado así que lo voy a hacer bolitas tenemos palitos finitos secos ahí adentro de nuestro barril un poco de leña fósforos y bueno vamos a comenzar hay que comenzar en algún momento no ah 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 no no bueno vamos progresando pudimos encender el fuego nos fueron unos 10 15 minutos lo diría pero ahí lo tenemos bueno ahora hablemos un poco sobre la carne fuimos a una carnicería aquí en el pueblo y compramos cuatro distintas cosas primero el chorizo el chorizo no puede faltar en un asado compramos chorizo común casero después una falda falda de vaca que trae bastantes huesitos así que le vamos a dar un poco al perro y al gato los gatos hay varios gatos una costeleta y después brochetas de pollo envueltas en panceta con morrones rojos verdes y cebolla ahí lo tienen ese va a ser nuestro pequeño asado y el precio me olvidé mencionar el precio esto fue cuatrocientos treinta y dos pesos por toda esta carne para dos personas ok entonces compramos cuatro tipos de empanadas y samuel las acaba de cortar para ver muy 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 distinta aquí hasta árabe empanada ya empanada árabe muchas carne humitas con chocolate queso y picante carne es la carne picante carne picante y rocafort queso de rocafort cuál vas a probar primero primero y carne picante ok muy 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 rico poquito picante todo un poquito picante no fuerte picante ok ok y que más muy sabroso y yo voy a probar las otras dos para mí para mí yo ahora estoy probando la empanada árabe y por algún motivo yo me imaginaba que iba a tener pasas sultanas pero no tiene pasas también tiene otra forma la cebollita picada bien finita está rica y no nos podemos olvidar la mitad la empanada de humita con choco es como un puré puré de maíz una pasta de maíz un poquito dulce favorito creo que mi favorita es la de queso bien buena de queso para mí favorito esta carne picante bien picante lo siento que el perro nos está mirando como que y dónde está la carne dónde está la carne empezaron este asado hace una hora y media ya y no sé nos está demorando bueno tenemos un poco de brazos pero pero no sé si no sabemos si lo estamos haciendo bien o no así que por las dudas samuel va a ir a comprar carbón para agregar a lo que ya tenemos pero no sé cómo es nuestra primera vez no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal hay carbón tal vez empieza a poner los chorizos a ver qué pasa bueno ahí está el chorizo se está cocinando no me está yendo tan tan mal pero de todas maneras samuel ha regresado del supermercado carbón de leña carbón de leña así que vamos a agregar los chorizos están casi listo bueno los chorizos están casi listo ahora van a salir en un momento así que estamos agregando el resto de la carne las brochetas la falda costeleta ahí lo tenemos entonces fuimos a la vinoteca a comprar un vino si malbec para mi papá diría ese canto lindo chorizos yo creo que ya están listo bien doraditos casi quemaditos vamos a empezar con esto y luego la carne y el pollo salud salud a nuestro primer asado muy rico vino tinto muy buena selección a ver qué dices las vides se han adaptado muy bien al clima frío árido y ventoso de la región desarrollando un fruto con piel más gruesa y resistente que evita las curaciones artificiales esto a la vez de darnos un producto más orgánico mejora notablemente el aporte de polifenoles que transfieren una mayor complejidad de aromas y sabores a nuestro vino y se tiene una crianza de 12 meses en barricas de roble francés de primero y segundo uso y luego permanece un mínimo de un año en botella a temperatura y luminosidad controlada en nuestra bodega vinito fino primogénito ahí lo tienen al chorizo entonces bien doradito del lado de afuera tal vez un poquito seco adentro pero estábamos tan preocupados que no íbamos a cocinar la carne lo suficientemente que lo dejamos unos extras cinco minutos por las dudas para no comer carne muy cruda y después nos informamos es nuestro primer asado pero salió bueno yo creo que cuando uno cocina su propia comida lo aprecia aún más por todo el esfuerzo y el tiempo ha salido bueno y me pusimos chimichurri encima y chorizos argentinos y chorizo criollo a ver qué tal como salió muy sabroso muy jugoso está bien ya estamos cocinando pollo y carne seguimos esperando unos minutitos más y ahora y ahora costeleta a ver qué tal salió muy sabroso ya con chimichurri el huesito para dogo la costeleta y gracias amigos me voy a comer a la sombra y ahora las brochetas hemos comido un montón de carne yo estoy que no doy más hay que probarlo porque lo cocinamos con panceta ya es son trozos envueltos parece estar listo no miren eso bien hay panceta dentro del pollo también está relleno con panceta nuestras únicas verduritas del día marrón cebolla terma vino tinto salud vamos a necesitar una siesta mirando em yes entre las y y Estamos cortando la falda. ¿Con qué cuchillo, Samuel? ¿Qué cuchillo es este? Cuchillo de gaucha. Uh-huh. El que compramos en la fiesta gaucha. Probando la falda. Oh, el mejor de asado. ¿Este te gusta más? Oh, mi favorito. Yeah. Oh, muy, muy sabroso. Wow. A mí no me suelen gustar tanto los cortos que tienen mucho hueso y mucha grasa, pero a Samuel, sí, él se mete ahí. Mm. Oh, delicioso. Por perro. Por el perro. Para todo que se ha portado muy, muy bien, no ha pedido comida, no ha molestado. En el sol, ha dormido en el sol toda la tarde, así que ahora un pedacito de chorizo. Uh, dogo. Uh. Toco. Uh. Good boy. Nium, nium, dogo. Nium, nium. Estoy comiendo chorizo. Mium, nium. Mium, nium, nium, nium. Mium, nium. Sos contento? Más para todo. Ahí se va con su premio. y para el postre pedimos una docena de masas finas surtidas y se ven muy ricas pero está tomando un poco de agua le dio sed después de todo este asado verdad todo bien asado viene todo y si vamos probando una se ve rica miren es una galletita con dulce de leche cubierta en chocolate blanco muy ricas muy buena calidad hay con cerezas mermelada ricos selecciones oscuro dulce de leche todo lo que se puede imaginar y samuel se compró su propio postre ya que no van a adivinar lo que es de alfajor artesanal artesanal con chocolate blanco con chocolate blanco y muchas dulces de leche muy muy deliciosa muy dulce espectacular a favor bueno ahí lo tienen nuestro primer asado estoy segura que voy a tener un montón de opiniones en comentarios sé que tal vez cometimos varios errores pero saben que nos gustó si me gustó mucho a mí también hicimos un buen esfuerzo y la carne salió rica sí y lo comimos todo el perro también disfrutó el asado y bueno fue nuestro primer asado pero no va a ser nuestro último así que vamos a mejorar nuestra técnica pero si la carne muy rica las galletitas esas masas finas y el alfajor el postre también empanadas las empanadas el vino que elegimos la vinoteca muy bueno muy suave vino ya de patagonia y la carne no nos costó mucho como dijimos diez dólares por toda esa carne que más barato ya más barato de todo el precio ahora siesta sí por supuesto así que nos despedimos y mañana nos vemos con un gran vídeo el asado de asado de gaucho más grande en argentina aparentemente sí que va a ser un día muy divertido y lo vamos a filmar nos vemos ya